¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! Papi, papi, papi no quiere hablar Si le llamo, solo tira un pedo Papi, léeme un libro Puf, 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 papi tira pedo Puf, 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 papi tira pedo Papi, papi, papi no quiere jugar Si le llamo, solo tira un pedo ¡Juega conmigo, papi! ¡Puf, puf, 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 papi tira pedo! Puf, 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 papi tira pedo Papi no quiere jugar conmigo Mi princesita, ¿por qué está triste? ¿Qué podría hacer para que sonría? Princesita, princesita Puf, 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 papi tira pedo Puf, 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 papi tira pedo Mi hija, te quiero muchísimo Yo también te amo, papi ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami Ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos Pedos de mami Todos echarnos pedos Que son saludables Apestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi Bam, 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 bam Él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos Que son saludables No te aguantes tus pedos Vamos juntos Los pedos de bebé Puf, 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 ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables Pedos de bebé Todos echarnos pedos Que son saludables No olvides tus modales Vamos juntos No olvides tus modales Vamos juntos Mami, mami Tut, 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 tut Todos, tut, 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 tut Únense a la canción del pedo Tut, 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 tut Papi, papi Tut, 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 tut Todos, tut, tut, tut Únense a la canción del pedo Tut, 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 tut Todos, tut, 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 tut Perrito, tut, tut, tut Todo, tut, tut, tut Todos, tut, tut, tut Únense a la canción del pedo Tut, 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 tut Tut, tut, tut ¡Sí! ¡Súper! 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 ¡Mujer! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi mami es u, u, una súper mujer. Temprano en la mañana ella está para mí. Me ayuda a vestirme, me manda a la escuela. Mi mami es u, u, una, una súper mujer. ¡Mami! Yo te ayudo, no te preocupes. Mi mami es u, u, una súper mujer. Cuando me lastimo envía mi dolor lejos. Cuando estoy triste, triste, mis lágrimas limpia. Mi mami es u, u, una, una súper mujer. Mi mami es u, u, una súper mujer. Si en la noche tengo miedo ella me protege. Cuando estoy soñando ella huele alto. Mi mami es u, u, una, una súper mujer. ¡Woohoo! ¡Ja, ja! Mami es u, u, una súper mujer. Mami es u, u, una, una súper mujer. ¡Súper mujer! Mami es u, una súper mujer. Oye perrito, vamos por un paseo. ¿Ah? ¿Dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? Perrito, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Te encontré! ¿Ah? No, 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 no. No hagas tanto ruido. No, 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 no. No muertas cosas. No, 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 no. No te orines en la sábana. No, 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 no. No hagas popo ahí. Oye gatito, vamos a comer. ¿Ah? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Catito, dónde estás? ¡Catito, dónde estás! ¡Catito, dónde estás! ¿Dónde te escondes? ¡La encontré! ¿Ah? No, 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 no. No seas tan ruidoso. No, 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 no. No muertas cosas. No, 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 no. No te orines en la sábana. ¡No, no, 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 no! ¡No hagas popó ahí! ¡Bua, ja, ja! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex solo come carne, es deliciosa, es deliciosa Con dolor de estómago al baño a correr ¡No puedo! El T-Rex trata de ir al baño, no puedo, no puedo De la nada surge la hada del popó Es difícil porque solo comes carne, comes frutas y verduras ¿Verduras? Dinosaurio carnívoro come verduras, no es sabrosa, no es sabrosa Su estómago empieza a gruñir, gruñir ¡Este lo dije! ¡Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño! ¡Oh, necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes Me siento bien, me siento bien Una holisqueada te hará desmayar ¿Qué es eso? El popó del T-Rex flores florecen Es bonito, es bonito Del T-Rex una sonrisa florece ¡Me siento genial! ¡Oh, niños están jugando de nuevo! Cinco bebitos saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebitos saltando en la cama ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos saltando en la cama ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! Un bebitos saltando en la cama ¡Uno! Ella se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! Niños, es hora de ir a la cama Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir La luna ha salido Nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir ¿Dónde te escondes? Pequeño vino, pequeño vino Pequeño vino, pequeño vino A dormir, a dormir La luna ha salido Nos vemos en tus sueños A dormir, a dormir Pequeño vino rosa, pequeño vino amarillo, a dormir, a dormir. Pequeño vino verde, pequeño vino azul, a dormir, a dormir. Uno, dos, tres, cuatro. Todos están dormidos. ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Yo primero! ¡No, es mi turno! Con mi hermano me peleé, estoy enojada y triste también. Pero ahora quiero jugar otra vez, creo que debo pedir perdón. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Es la palabra mágica. ¡Dibujemos juntos! ¡Sí! ¡Papá! 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 Con mi amiga me peleé, la hice llorar, papá, papá. Pero ahora quiero jugar otra vez, creo que debo pedir perdón. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Es la palabra mágica. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando quieres jugar de nuevo, sé valiente, pide perdón. Lo siento, lo siento, esa palabra mágica. No me gustan los vegetales Yo creo que son deliciosos Yo amo, amo las zanahorias Y los pepinos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, crece alto Quiero comer hamburguesas Quiero beber gaseosas Zanahorias asquerosas Pepinos asquerosos Yo amo la comida chatarra Yo amo, amo los pimientos Y los ricos hongos también Come vegetales, come vegetales Come saludable, crece fuerte Quiero comer chocolates Quiero comer papitas Pimiento asqueroso, hongos asqueroso Yo amo la comida chatarra Es importante comer saludable Comamos saludable Comamos saludable Ñam, 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 ñam Tom, 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 tom Comer bien, feliz también Oh no, perdí mi color No se preocupe, soy el hada de los colores Busquemos rojo Busquemos rojo Busquemos rojo Ahí está Ro, roja, fresa Ro, roja, fresa Ro, roja, fresa Este es rojo Busquemos amarillo Busquemos amarillo Busquemos amarillo Ahí está, amarillo limón, amarillo limón, amarillo limón, este es amarillo Busquemos verde, busquemos verde, busquemos verde Ahí está, verde pepino, verde pepino, verde pepino, este es verde Busquemos azul, busquemos azul, busquemos azul Ahí está, arándano azul, arándano azul, arándano azul, este es azul Encontré todos los colores del arco iris Gracias, hada de los colores ¡Uh, helado de dulce de chocolate! ¡Me lo comeré todo! El T-Rex, el T-Rex, ama los dulces, ama los dulces Yum, 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 comamos golosinas El T-Rex tiene dientes podridos El T-Rex tiene dientes podridos El T-Rex, el T-Rex Diente duele, diente duele Cepilla, cepillarnos los dientes El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Comiré un poco más! El T-Rex, el T-Rex Dientes fuertes, dientes fuertes Muerde, muerde un hueso duro El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex tiene dientes rotos El T-Rex, el T-Rex Dientes duele, dientes duele Va, 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 va al dentista El T-Rex tiene dientes saludables El T-Rex tiene dientes saludables ¡Ya no quiero comer más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mami, estás enferma! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Recuéstate en la cama Revisaré tu fiebre Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Bajemos la fiebre Bajemos la fiebre Usando hielo Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Soy una pequeña doctora Cuidaré de ti Mami, estás enferma Te ayudaré a mejorar Toma tu medicina Te dé mucha agua Mami, mami, no te preocupes Te ayudaré a mejorar Mami, mejora pronto Gracias Bebe lindo Bebe bueno ¿Dónde, dónde te duele? Bebe lindo Bebe bueno Mejorate pronto Oh, no me siento bien ¡Auchy! ¡Auchy! Me caí en el suelo ¡Pam! Estaba corriendo ¡Pam! 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 Mami te cuidará ¡Achú! Bebe lindo Bebe bueno ¿Dónde, dónde, dónde te duele? Bebe lindo Bebe bueno Beso, beso Mejorate pronto ¡Oh, no me siento bien! ¡Auchy! ¡Auchy! Tengo un resfriado Un anarismo Cosa snif Afuera estaba jugando Snif, sniff, sniff Mami Mami te cuidará Mami te cuidará Mami te cuidará Guau, 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 cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Salta mi conejito Salta mi conejito Estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas suelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer Dormir es tu placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebe Comiendo donas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Papi dedo, papi dedo ¿Cómo te llamas? El pulgar, el pulgar Me llamo yo Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mami dedo, mami dedo ¿Cómo te llamas? Índice, índice Me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo ¿Cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio Me llamo yo Me llamo yo Hermano dedo, hermana dedo Aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Bebe dedo, bebe dedo ¿Cómo te llamas? El meñique, el meñique Me llamo yo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Así es como me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara Así es como me lavo la cara temprano en la mañana Así es como me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello Así es como me peino el cabello temprano en la mañana Así es como cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes Así es como cepillo mis dientes temprano en la mañana Así es como me voy a vestir, voy a vestir, voy a vestir Así es como me voy a vestir temprano en la mañana Así es como voy a desayunar, desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar temprano en la mañana Así es como voy a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela temprano en la mañana ¡Hospital de animales Kokobi! ¡Descarga los juegos de Kokobi!